Lo que estamos haciendo ahí es un puente que hace falta desde hace muchos años porque es un puente que conecta el centro con el distrito de Esquipula, la parte de calle Chanceros. Hace un par de años se construyó ahí la nueva feria del agricultor. Entonces esto quiere decir que todos los sábados tenemos ahí cientos de personas del cantón comprando todas sus verduras, frutas, etc. Entonces era un puente que se volvía sumamente necesario. Entonces estamos construyendo un puente que básicamente es una alcantarilla de cuadro que viene a conectar el centro con la feria del agricultor y con Esquipulas. Además este puente tiene aceras, peatonal, tiene aceras a ambos lados. Es un puente de dos carriles, casi 11 metros de largo, 3 metros de alto, 5 de ancho y tiene un costo aproximado de 39 millones, de donde la municipalidad está aportando aproximadamente 6 millones. Y este préstamo del BID que está siendo fiscalizado por medio del MOP está aportando aproximadamente 33 millones. Entonces lo que se quiere básicamente es conectar con la gente de la feria del agricultor y con el distrito de Esquipulas. Estamos en este momento, ya empezamos los trabajos, ya se limpió el cauce, se está construyendo lo que es el relleno donde se va a asentar la estructura y básicamente lo que seguiría sería construir la loza inferior de la alcantarilla de cuadro, después construir los muros y después la superficie de rodamiento. ¿Para cuándo se espera que estén terminados esos trabajos? Personalmente yo calculo unos 50 días más, unos 50 días, tal vez podemos tener un poquitito de atrasos porque hemos tenido muchas lluvias, es el mes más lluvioso, entonces nos dificulta un poco el trabajo en sitio, pero sí está para aproximadamente unos dos meses, 50 días, dos meses.